En un minuto también vamos a hablar el tema José Alperovitz Juan Manzuri, en unos minutos ¿Cómo le va, Jorge Berreta? Hola, ¿qué tal? Bien, bien ¿Qué tal, Adriana? ¿Cuál estás vos? ¿Qué tal? Buenas tardes Vamos, pregunta para Jorge Berreta Buenas tardes, ¿cómo le va? Le voy a preguntar el tema del boleto del Omnibus ¿Va a llegar a 40 pesos? A ver ¿Acá en Tucumán? En este marco económico Y con las decisiones del gobierno nacional o central Seguramente Pero si usted me permite Le voy a hacer una introducción Voy a aprovechar este prestigioso programa Para decir, para contar a los usuarios A la sociedad en general y a los funcionarios ¿Qué es el transporte? ¿Qué función cumple el transporte? No solo acá Sino en el mundo Porque vamos a contrapelo De lo que sucede en las grandes ciudades europeas Norteamericanas Donde nos cansamos de elogiar el transporte que tienen Y acá tomamos las medidas opuestas Por un lado, este gobierno se quiere insertar Abrir hacia el exterior y copiar Teóricamente nuevas medidas Y por el otro, en la realidad, hace lo contrario A ver El transporte es un medio Que en Europa, España Francia, Alemania Y demás países Son los que me acuerdo de mencionar Hace más de 50 años que está subvencionado En España Le voy a dar un ejemplo El gobierno central asiste A las empresas de transporte En forma dineraria Más los ayuntamientos Jurisdicciones Como queramos llamarlos También lo asisten En quita de impuestos Y en rebajas de impuestos Y en sumas dinerarias ¿Por qué? Porque para agilizar el tránsito Y la viabilidad de conectividad Entre colegios, fábricas, industrias Trabajadores, vida social El transporte público Es quien lleva a la masa De todos los individuos Porque de esta manera Dejan su auto en la casa Para el fin de semana De esta manera Se contamina menos el medio ambiente De esta manera Se invierte desde hace más de 50 años Por alguna de estas razones que mencioné En el transporte público Bueno, resulta Que las opiniones del gobierno nacional O las declaraciones Son que nos queremos insertar en el mundo Que queremos copiar lo que hicieron bien Y acá Sacamos el subsidio A un transporte público En contra de lo que hace todo el mundo ¿Sí? Realmente es lamentable En estos países que les mencioné Y muchos otros Están asistidos Por lo que se llama El gobierno central O la administración central Y por cada jurisdicción Acá acaban de determinar En el presupuesto del 2019 No existe el subsidio Para el transporte automotor De pasajeros en el interior Y le voy a graficar Cómo son los números Porque a veces son difíciles de entender En 2018 Ya que se había producido la devaluación Con la inflación que tuvimos En transporte público En la Argentina Se invierten 100.000 millones de pesos por año Al interior A las 23 provincias ¿Sí? Incluida Sumada al interior De la provincia de Buenos Aires Le corresponden 22.000 millones O sea que el interior Recibe el 22% Del 100% Que se destina a transporte Partamos de esa base Que ya de federal De distributivo Y de equitativo No tiene nada Ahora ¿Qué dice el gobierno nacional? Porque todo va colacionado A los 40 pesos De un valor del boleto Que me pregunto usted Dice el gobierno nacional Que le transfirieron Los fondos Por mayor coparticipación A las jurisdicciones Provincias o municipios ¿Cuál es la respuesta Que tenemos acá en Tucumán? Que en el 2019 En el presupuesto Que está por salir De la casa de gobierno No está previsto El subsidio para transporte También tiene que entender Y que no están en condiciones Y lo mismo dijo Dijeron funcionarios municipales ¿Qué tiene que entender el usuario? Porque el usuario A veces entiende mal Y yo entiendo Desde su lugar Cada vez cuestan mal las cosas Cada vez está más caro el boleto ¿El perjudicado siempre es el usuario? Y las empresas Las empresas de transporte Hoy estamos como cada hogar De clase media baja ¿Sí? Donde son mayores los egresos Los costos La luz, el gas, el combustible En este caso Los jornales Que los ingresos El subsidio no es ni más Ni menos que una compensación tarifaria ¿Para qué? Para que el usuario pague menos De esta manera Elija el transporte público De pasajeros Pero no solo con eso Se soluciona el transporte En estas ciudades Países europeos Y Estados Unidos Que hemos nombrado al pasar También le dan la prioridad Al transporte Con carriles exclusivos Con mejora En las arterias Que circulan ¿Por qué? Porque ganas en velocidad comercial Porque ganas en buen servicio Para el usuario Todo lleva A qué es lo que queremos hacer Como país con el transporte ¿Ya está discriminado En el interior? Sí Si ustedes suman O sacan la cuenta O hacen la ecuación Que de 100 mil millones 78 mil millones Se distribuye Entre el subterráneo Colectivo Del circuito AMBA Que es Capital Y Gran Buenos Aires 78 mil millones Y 22 mil millones Nos repartimos O distribuimos Luego de pagar La fe Y renta Cumplir con el seguro Cumplir con todo En las 23 provincias Restante Es discriminatorio Otra pregunta ¿Es un hecho Esto del boleto No hay manera De quizás Hacer un análisis Nuevo De costos Tratar de diminuir Por otro lado No hay políticas Para poder cambiar esto No depende de nosotros Acá los perjudicados Son los usuarios Los empresarios Y el normal funcionamiento De los institutos De las escuelas Del trabajador De las fuentes de trabajo Porque vamos A un sistema Precarizado Del transporte El 2001 Es poco A lo que se avecina En enero ¿Es decir Que no se va a poder Realizar inversión Tampoco Para mejorar Las condiciones De las unidades? No hay No hay coyuntura No hay cosas claras No hay No hay créditos Las tasas Están al 80% mensuales Es imposible Pero no solo eso No vamos a poder Afrontar gastos corrientes A ver Yo les digo La realidad De diciembre Ya no vayamos A enero Nosotros pagamos Un no remunerativo Hace unos días atrás De mil pesos Lo salimos a pagar Tenemos que enfrentar Los sueldos de noviembre El cuarto día A mil de diciembre ¿De acuerdo? El 18 Con la nueva ley Que funciona Hace un par de años Tenemos que pagar El aguinaldo No están los fondos Le digo A los usuarios Por intermedio De este prestigioso A ustedes Que me están Entrevistando El transporte Se para Pero no se para Porque haya un locau Se para Porque no hay Con qué enfrentar Los gastos corrientes Las empresas A diferencia Del 2001 Están Agotaron su capacidad De endeudamiento Entonces cualquier pago Que no pueden realizar Es motivo De que se baja La persiana Pregunta Sí, Jorge Hablamos ahora En cuanto a la relación Del empresario Y el usuario Que más que nada En estos momentos De crisis Se ve también Un poco perjudicada ¿Qué le diría Hoy usted A los usuarios Y cómo alienta También quizás El apoyo De que se tomen Nuevas medidas Para que realmente Esta situación No sea así Yo lo que le puedo decir Que a veces Dicho desde el lugar De empresario No suena bien Es lo siguiente Estamos juntos En este barco El usuario El empresario Y le digo también A los funcionarios políticos Diputado Gobernador Con todo el respeto Que le tengo El intendente Que tenemos que gestionar juntos El transporte No es solo De los empresarios El transporte Es una obligación Del Estado Provincial O municipal Donde hay En la capital Ordenanzas Y en la provincia Leyes Que dicen Que tiene que garantizar La ecuación económica ¿Cómo se hace? Y le vuelvo Para que usted entienda Porque a veces Dice Viajamos mucho parado No viajamos parado Y que es verdad No, la frecuencia Es imposible de cumplir La frecuencia Se lo digo cortito Hay coches de más O unidades de más Para poder cumplir la frecuencia Ahora, si tengo este tránsito Esta imposibilidad de circular Es imposible cumplirlo Pero le digo Como se hace En Alemania Disculpe que lo interrumpa Respecto a eso Son siete minutos Legalmente Que tendría que circular Entre un colectivo Y otro No pasa Actualmente eso Hay muchas personas Por ejemplo Se hizo una breve encuesta Al azar Entre los usuarios De la línea 11 Por ejemplo ¿Qué es lo que está sucediendo Con la línea 11? Que hay Tantas críticas Y tanto malestar Respecto de esa línea Yo no me quiero expresar Sobre esa línea en particular Porque fui parte De un proceso Y no quiero Expresar particularmente Digo en toda Regla y excepciones ¿Sí? Ahora sí les quiero decir Los siete minutos Los cinco minutos No son así como se dice Digo Donde los ramales Municipales Estamos hablando Donde se superponen Todo Porque vas a seis Cinco barrios distintos En los barrios No podés andar A cinco minutos Es antieconómico Entonces Cuando se van intercalando En el tramo central Sí está entre cinco Y siete minutos Y te puedo garantizar Que todas las empresas Tienen coche de más Porque vos tardabas Una hora En este trayecto Y hoy estás tardando Una hora y veinte Para dar un ejemplo Entonces necesitas Más unidades Más choferes Antieconómicamente Es lo que estamos haciendo Para tratar de cumplir Y seamos honestos Si en el auto particular O vas en un taxi No podés controlar Ni llegar a ningún punto De destino Con el tiempo Que tomaste como previsión Jorge Hay una cosa Que quiero aclarar Cortita Discúlpeme Yo sé que en televisión Los tiempos ¿Cómo se hace en Europa? Para que vayan sentados Para que tengan ese servicio Primero se ponen pautas La empresa Segundo No le interesa Al empresario O si le interesa Cumplir con el servicio No le interesa Llevar 50 pasajeros Por ônibus Porque se hace Lo que se hace Estaba haciendo Buenos Aires Hasta ahora Se suma la recaudación Como ingreso Se tiene En 14 puntos Una metodología De costo Entonces eso Arraja un costo Operativo Donde está La ganancia Del empresario La mínima La inversión Y todo lo demás La diferencia La diferencia Se la paga el Estado Entonces si nosotros Tenemos eso Si acá Es mínimo Aunque parezca grotesco El número El subsidio Sin ese mínimo El mínimo El subsidio Es imposible De prestar servicio ¿Por qué? Porque la gente No va a poder pagar Los 40 pesos Va a haber localidades Que son improductives Que estamos yendo En el interior Y se va a cortar El servicio Porque no podemos ir más Trabajadores Que van a llegar Tal ¿Sabe dónde vamos? Al transporte De Bolivia De Perú De una parte de Colombia Precalizado Donde va a proliferar El legal Los autos inseguros Cinco personas Sin cinturón de seguridad Vamos a un caos Y ya en diciembre Con este escenario Les puedo decir Que va a haber Muchísimo Lamentable Y dolorosamente Les puedo decir A todos los que Lo están escuchando Que va a haber Muchísimos problemas De transporte ¿Va a haber despidos También? A ver, los despidos No son porque los empresarios Quieren despedir Sino porque no pueden Afrontar los salarios Y porque no vas a poder Prestar el servicio Con la cantidad De unidades Que lo deberías prestar Se va a anarquizar Se va a liberalizar Yo creo que este gobierno Nacional se está equivocando Con el tema De los subsidios nacionales Y no tenemos fuerza Al interior Para reclamárselo En el presupuesto Del 2019 Los 22 mil O 40 mil millones Que nos deberían Llegar a tocar Es 0,0,0,0 Y algún otro numerito Lo que impactaría En el presupuesto nacional ¿Acá en Tucumán Se paga el boleto Más caro Que en Buenos Aires? Bueno Y va a seguir siendo Más barato Porque el AMBA Está determinada Jurisdicción nacional Entonces los subsidios Van a salir de la nación O sea Que van a seguir pagando Un 78 mil millones Al AMBA Y al interior Lo van a discriminar Una pregunta más En lo que tiene que ver Con el monopolio De algunas líneas En determinadas zonas ¿Eso se puede modificar? No hay monopolios Las líneas son reguladas Por ejemplo En el capital Hay una sola línea Pasan dos Pero una no para Por lo general El transporte Es regulado Por la autoridad De aplicación Sea provincia Sea municipalidad ¿Sí? Y está regulado En base a la cantidad De habitantes Y a la cantidad De servicios Que haga falta O sea que en el transporte No hablemos de monopolios Bien, bien Quizás no es un monopolio Pero sí creció bastante La cantidad de habitantes Y el servicio Se ve digamos Algunas irregularidades En cuanto a la cantidad De unidades O la cantidad De pasajeros Ahora que hablarlo Con la autoridad De aplicación Y con la empresa prestataria Bien Que siempre estamos Abiertos a escuchar Perfecto Bueno, ¿Quién te va a poner? Si quieren hacer algún reclamo ¿A dónde se tienen que comunicar? ¿Llamar los usuarios? No tengo los teléfonos de memoria Pero donde me menciona Todo lo que es provincia Y área metropolitana En la dirección general De transporte Dirigíse a la cámara ¿Qué? ¿Qué le dice a los tucumanos Sobre si vamos a 40 pesos O en diciembre no funciona? No, eso Que nos tenemos que unir todos Porque los empresarios No estamos en contra De los usuarios Que tenemos que Que unirnos Reclamar junto Nuestros derechos Tanto los usuarios Del interior Como los empresarios Del interior Que en diciembre Va a ser un mes Muy difícil De atravesar Con muchísimos problemas Creo que Signado por paros Y que Nero Va a ser un caos total Que tenemos que hacernos sentir Que nosotros estamos A la par de los usuarios Aunque a veces no parezca Pero sí Estamos en las mismas condiciones Que los hogares Ya volvemos Ya volvemos para hablar Sobre peronismo Y si se debe portar armas O no Ya en Tucumán ¡Gracias!